¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en La Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Hoy es la primera vez que he sido reconocido por cualquier organización hispana, así que es bastante emocionante. Estaba hablando con mi madre hoy en día sobre eso, en realidad. Y, ¿sabes? Estoy preocupado de hablar público más de cualquier cosa en el mundo. No, he can act o anything, pero he don't like talking to a bunch of people, myself. Y, a mi madre, I call my mother. She works en a hospital, Jalí quatre años. Y, calling her, y she didn't let me talk, and she talks for 12 minutes on the phone, telling me, like, oh, a 1 chiche estoy from the hospital. And so by the time I got around to telling her how nervous I am, she would, like, laugh at me. Y I'm like, no, just go up there and tell them how proud you ought to be Cuban! I'm like, but it's not the Hispanic, it's not the Cuban organization, but hay que hacerse, pero tu eres cubanaso. Y yo dije, sí, pero no hay organización de Kubanazo. Así que ella me dejó de sol y pensé, ¿sabes? Esto va a ser como estar con la familia. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!